Con rabia, encontrar la manera de acabarlo Salirles al encuentro como sea Y además decir, como un rezo Casi obligatorio Enseñárselo a los chicos Radio Caput Por amor a la vida, nada más, simplemente Esas cosas Norberto Veloso en Caput Ah, sí Si quieres ver un paraíso Solo mira a tu alrededor y velo Radio Caput Desde el lugar de las utopías Radiocaput.com Estás conectado Estás en Caput La batalla del Prado Los jueves A las 15 en Caput Gracias, Martín Loza Aquí en Radio Caput Jueves, si no me equivoco 16 de mayo de 2024 Quiere decir Nuestro admiradísimo Gabriel Mariotto Ídolo de este espacio De este programa Quiere decir que estamos en la Semana Mujica Según dijo el sábado pasado El padre Nacho Ahí de la Villa 31 Dijo que estamos en la Semana Mujica Y lanzaron un montón de actos y demás Con vos, por supuesto Hay toneladas de cosas para hablar Recién nos cruzábamos con Javier Vicente Y salía el tema de la televisación Del partido de anoche Entre Boca y Fortaleza de Brasil Que da para hablar un rato largo A mí me parece mentira Que Boca Junio no se pueda ver por televisión Que haya que pagar Una fortuna para un seco Mientras, qué sé yo A River por lo menos lo puede ver No solo lo puede ver por el cable Sino que también lo ves por la televisión abierta A través de Telefe ¿Cómo Boca no lo da por un canal de televisión abierta? Me parece insólito Pero bueno, no nos vamos a desviar Porque el tema es la Semana Mujica Que era de Racing Así que vamos recogiendo el hilo para acá Y porque vos tenés mucho que ver Con la figura de Mujica No de ahora, sino de hace rato Ahora sería que hace tiempo Ahí en la sede del Victoria En la calle Piedras Funciona el Centro Cultural Padre Mujica, ¿correcto? Eso es, ¿cómo andás ahora yo? Bien, bien Gracias, gracias por la invitación Hermoso Venir a verte Y hace 25 años Con Gustavo Gordillo Hiciste el primer documental De que haya noticias Sobre el Padre Mujica Claro, trabajamos sobre la figura de Mujica Nos vino el auxilio hace 25 años 26, ponele Porque lo empezamos en el año 98 Lo estrenamos en el 99 Pero en el 98 Nos vino el auxilio Mujica De una respuesta Que teníamos que dar Ante Inquisición De jóvenes Universidad Nacional de los Más de Zamora Cátedra Literatura y Periodismo La pregunta de los alumnos Era Ah, Gordillo, Mariotto ¿Cómo les va? ¿Ustedes son peronistas? Sí Ah ¿Por el doctor Mene? Bueno, no Ah, ¿por el doctor Dualde? No, no Con todo respeto Pero no necesariamente por eso Ah, ya sé Por el doctor Cavallo Son peronistas No, no, no Entonces, frente A la consulta De pibes Nosotros Ahora, 25 años después Podríamos decir que también éramos pibes Pero pensábamos que éramos viejos Es una vieja condición que tiene Que tenemos algunos Hombres de Buenos Aires Que somos viejos a la edad que tengamos No importa la edad que tengamos Bueno, pero en ese momento Nosotros éramos jóvenes Nos creíamos que éramos más viejos O que éramos viejos Y los chicos Alumnos nos decían ¿Y ustedes son peronistas por Menem? ¿Por Dualde? ¿Por Cavallo? No, no Entonces, en esas conversaciones De la reflexión acerca de La inquietud de nuestros alumnos Por nuestra ideología Mujica nos va a auxiliar Para explicar por qué somos peronistas Hay algo más que la coyuntura No solo de la coyuntura en los años 98 Sino de las coyunturas de hoy Siempre hay algo más Más profundo que la coyuntura Que el tacticismo Entonces echamos mano A un personaje como Carlos Mujica Y echamos mano A un personaje como Rodolfo Walsh Ambos Nos permitían Abordar Una explicación En forma de documental En forma de cine De La filosofía La cultura La sabiduría Del peronismo Que tanto Mujica Como Mujica como Walsh Creo Que la sostuvieron En su vida Y sobre todo La sostuvieron Hasta el final En dos muertes Trágicas Producto Del asesinato De la incomprensión De la ignominia Que tiene El poder Y tanto Walsh Como Mujica Tienen esa particularidad Nacen en el 30 En el 1955 Con el derrocamiento De Perón Los encuentra En las filas De Rojas Alamburo Y Leonardo Por así decirlo Y rápidamente Ambos Se convierten En Peronistas Asumen El peronismo Cada uno Por distintos motivos O por motivos X Asumen El peronismo Entonces 30 Nacieron en el 30 Nos permitía Explicar el contexto Del fin del irigoyenismo Producto del golpe De estado De Uriburu Década infame 17 de octubre Constitución Del 49 Grandeza del pueblo Y de la patria Y de la nación Golpe de estado Bombardeo Bombardeo Golpe de estado Fusilamiento Resistencia peronista 73 Apertura democrática En el 73 Y El asesinato De Mujica En el 74 El asesinato De Walsh En el 77 Por la dictadura militar Ambos personajes Nos permitieron Plantarnos frente A la pregunta ¿Por qué son peronistas? Hicimos un documento Documental de cátedra Absolutamente Artesanal A la luz de la retrospectiva Ya pasaron 25 años De ese trabajo Podemos decir Que es un buen documental Periodístico Si bien Tenía algunos Berretines Cinéfilos Producto de nuestra Amistad Con Una persona excepcional Que Tomaba café con nosotros Conversábamos Compartíamos Charlábamos Charlábamos Que es Gerardo Vallejo Gerardo Nada menos Gerardo Vallejo Es un maestro Total Del cine argentino Claro Movimiento de cine De liberación Quizá Su película El rigor del destino Resiste el desafío De los tiempos Y la ves hoy Y te emocionás Como en el 85 Cuando lo estrenó Bueno Gerardo Vino a la Universidad De Lomas Nos hicimos muy amigos En lo personal Y con un grupo De compañeros Con el cual Trabajamos El documental De Mujica Y Gerardo Nos dio Unos par de tips Para poder Asistir A ¿Te acuerdas cuál es? Si Gerardo ¿Y cómo se hace una película? No La película Se hace Mucha guita Hay que conseguir Mucha guita Y es una industria Y bueno Ahora si nos ponemos Nosotros Y la hacemos La hacemos O sea Venía de la industria A Este Y el trabajo documental Gerardo Gerardo Es Meterse Con Eso debe ser Stanislaski Debe ser En el teatro Este Formar parte De Lo que vas a actuar Formar parte De lo que vas a filmar Él en el camino Hacia la muerte Del viejo real Se fue a vivir Con la familia Del viejo real En Tucumán Se salmuyó Se metió ahí Era uno más Este Desde ese lugar De abordar la historia Desde ese compromiso La historia que vas a Poner en En el film ¿No es cierto? En el documental Y Entonces bueno Gerardo nos decía Bueno Por acá Por acá Y nosotros En ese momento Teníamos un Barretín Que para nosotros Era muy importante Recuperar los archivos Este archivo Este Este reportaje No está en ningún lado Este material No está en ningún lado Y este hecho Y este hecho no está documentado Claro Los archivos No habían sido Objeto de políticas públicas Entonces Algunos Más vivos que otros Guardaron 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 Pero siempre En el sector privado Entonces conseguir Un El gol de grillo A los ingleses Era una utopía Conseguir La renuncia De Mujica A López Rega En bienestar social Era imposible O había que garpar Como si fuera La metro Golden Mail Este Entonces nosotros Decíamos Bueno Pero tenemos este archivo Lo ponemos todo Como documento histórico Y Gerardo decía No, no Métanle mano Hagan cine Está bien el archivo Pero métanle mano No, no Este Bueno Esas cosas Y nosotros Nos animamos Y presentamos Padre Mujica En el año Noventa y nueve Se cumplían Veinticinco años De la muerte Porque el padre Mujica Que nació En el año Mil novecientos treinta Un siete de octubre Murió asesinado Justamente El once de mayo Este sábado Se cumplieron Los cincuenta años Claro Del setenta y cuatro Del setenta y cuatro En el noventa y nueve Se cumplían Veinticinco años Nosotros ya teníamos El trabajo terminado Para estrenarlo El En esta semana La semana Del once de mayo Y nos apareció Un testimonio más Entonces dijimos Bueno Nos tomamos un tiempito Le dimos mucho valor histórico A la aparición De Ricardo Capelli Que fue El amigo de Mujica Baleado Por la triple A En la puerta De la iglesia San Francisco de Solano Entonces El doce de mayo El once de mayo Nos apareció Capelli El doce de mayo Le hicimos La filmación La grabación Y lo incorporamos Al trabajo documental Entonces Tardamos un poquito más Un mes más En presentarlo Y fuimos al Cinecosmo Fíjate Vamos al Cinecosmo Con un cassette Betacam Porque ese trabajito De cátedra Nos había dado Un poco más Básica Y justo era Empezaba La interna O no La elección nacional Dualde de la Rúa Se cortaba el aire Con un achilé Por la tensión Que tenían Algunos pasajes De la revisión De los años 70 Previos al asesinato De Mujica Posteriores Al asesinato De Mujica Triple A Montonero 70 Retorno de Perón Golpe militar Se cortaba el aire Con un achilé Como se corta ahora Cuando la ves En la retrospectiva Pero en ese momento En ese contexto De elecciones Nacionales Era fuerte Y Entonces nos animaron A que Dicen Che no Pero vamos a hacer Algo más con esto Saquémoslo De Del Del micromundo Este universitario Entonces fuimos a ver Al señor Que dirige El Cinecosmos Nos atendió muy bien Para nosotros Llegar con ese material Era casi Vergonzante Nos daba vergüenza Ir al cine Para pedirle Che Tener eso La posibilidad De proyectarlo No nos animaba Pero el hombre Nos recibió Con mucha calidez Si, si Tengo una fecha Dejame el material Si, vengan la semana que viene Si, si, si Tengo una fecha Veinte días Lo ponemos Uy, que bueno Nosotros invitamos a los Entrevistados Y venían los compañeros Y fuimos Y lo vimos El documental Creo que Vino Antonio Cafiero Estaba Elenita Goni Elenita Goni Lo trajo a El periodista El señor La Fauci Que era Jorge La Fauci Exactamente Vino Para nosotros Fue una sorpresa Jorge La Fauci Hacía críticas De espectáculos Y de cine También Y vinieron Familiares De Carlos Mujica Vino Alejandro Mayol Que estaba en la película El padre Alejandro El padre Alejandro Que fue Compañero De seminario De Carlos Bueno Hicimos una jornadita Linda Después nos fuimos A tomar un Un vino Ahí En Chiquilín Brindamos Con los amigos Y los compañeros De la universidad La verdad que fue Una jornada hermosa Y al otro día En el diario Aparece la crítica De 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 las películas Que se estrenaban Sí Y dice Padre Mujica Cuatro estrellitas Mirá Ah, mirá Mirá Y había una película De Almodóvar Este Todo sobre tu madre Creo que era la película De Almodóvar Del año 99 Maravillosa Almodóvar Genio En toda su dimensión Una película industrial Con 36 Proyecciones En 36 cines De Buenos Aires O sea 36 rollos De cine Industrial Nosotros con un Betacán En el Como Y a Almodóvar Le ponen Cuatro estrellitas Y a nosotros Perdón A Almodóvar Tres Y a nosotros Cuatro Entonces dijimos Este sistema Tiene alguna grieta Sí Grieta en el sentido No de lo que después Se usó como grieta El sistema Infranqueable Vos llegás Con un trabajo De cátedra A tres bandas Pidiendo permiso Lo ponés Y aparecemos En Con el mismo Centrimetraje Que una película Industrial De un genio Como Almodóvar Incluso con la torpeza De tener una estrellita Más Claro Hoy qué sería Se trataría De pasarla en el Gomont Dos días Y te la sacan Claro Por ejemplo Pero en ese momento No existía eso Sí Existía El Centro Cultural Rojas Que era de la Universidad De Buenos Aires Y era gorila Entonces nosotros Ni fuimos ahí Fuimos al Cinecosmos Por el perfil Que las películas Del Cinecosmos Siempre van a contramano Un perfil Más Más rebelde Y Y la verdad Que el Documental Sirvió Por los testimonios Tenemos un Un testimonio De Ricardo Capelli Y del hermano De Carlos Mujica Alejandro Mujica Que Revierte Resuelve Tira Al suelo La blasfemia Que hoy Volvió A estar En primer plano Producto De estos 50 años Del asesinato Que a Mujica Lo mata a Montonero Cuando Mujica Evidentemente Lo ha matado La triple A Es una operación Brutal Que dura 50 años Pero no deja De ser interesante ¿No? Para el análisis De la historia Incluso El debate presente La tergiversación Presente La pulseada Que hay Sobre la figura Sobre un asesinato Que ocurrió hace 50 años Y se lo está discutiendo Como si hubiera sido La semana pasada Y gente que dice No, yo lo vi Yo lo vi Entre comillas Yo lo vi ¿No? Estoy pensando en los autores De biografías O políticos Que interpretan eso Ahora Cuando vos nombrás A Mujica Y a Walsh Que para vos Son personajes Hace 25 años Que te permiten Responder a la pregunta Del alumnado ¿No? En la universidad Digo Por un lado Es Que son dos tipos Walsh y Mujica Que dan argumentación O sea Que ellos argumentan Soy peronista Y razonan Y dan un discurso Sobre eso Cuando yo he visto Lo cual me parece bárbaro Me parece fenómeno Pero digo El peronista en general ¿No? Este El que lo encarna A veces No tiene palabras Para decirlo Simplemente Mira acá estoy Voy a la marcha De la CGT Voy a Voto Creo Apruebo ¿No? Que es el otro El otro mundo Y en la universidad Hace falta una explicación Racional De algo que excede Sí Es importante Nosotros como peronistas Somos peronistas Antes de De ponerlo En la dimensión Intelectual Pero estás obligado Vos a argumentar Cuando lo argumentás Es porque Sistematizaste Los ejes De la cultura popular Que te pusieron En el En esta En este ecosistema Nosotros somos Hombres y mujeres De la cultura popular Somos rebeldes Por naturaleza Andamos a contramano Tiramos la bronca No nos comemos Ninguna Este Los cebos Que te da el sistema En temas De tilinguería Este Medio que Los despreciamos No sabemos Por qué Este Eso Después Te das cuenta Que hay Una filosofía Una ideología Que lo sintetiza Que lo expresa Y ese es el peronismo Entonces Yo hago mi introspección Yo nací en un barrio Y fui peronista Antes de saber Lo que lo era Ya tenía prácticas Culturales Del peronismo Ahora Mujica y Walsh Lo sostuvieron Como tantos otros Compañeros y compañeras Y lo siguen sosteniendo Con su cuerpo Y con su prédica El concepto De De Un conductor Como Perón Y predicadores Este Perón incluso Lo Lo desarrolló Muchas veces Incluso Lo puso en palabras En el interregno Que estuvo aquí Desde el 17 de noviembre Esos 45 días Que estuvo aquí En En el retorno En el retorno De De la vuelta de Perón Del 17 de noviembre Del 72 Donde En En otros lugares En los pocos lugares Que visitó Fue la Villa de Retiro Precisamente Fue hacerle una visita A los villeros Ese día No estaba Mujica Y fue con el general Torres Que había sido Derrocado en Bolivia Después fue asesinado Por el Plancón Ahora Bien que Ya que estamos Que nombrás a Perón Porque este año Se cumplen 50 años De la desaparición De varios Por ejemplo Son 50 años El primero de julio De la muerte De Juan Perón Estamos hablando De los 50 años Del padre Mujica Asesinado Este año también Son 50 años Del asesinato De Rodolfo De Rodolfo Ortega Peña De la muerte De don Arturo Jauretche 25 de mayo De Va a venir Ernesto Jauretche La próxima semana Justamente A contar Sobre su gran libro Propio De Ernesto Jauretche Que tiene un libro De memorias Militantes Fantásticas Y habla sobre su tío También A propósito También es Este Hernández Arregui O sea que fue un año Que pasó la guadaña De manera terrible Sobre la Argentina Ahora Ese año 99 Cuando se hace la película Estaba pescando En tiempo argentino Del último domingo Que sacaron un especial Sobre el padre Mujica Estaba pescando En esas notas Que también ese año Volvieron los restos Del padre Mujica A la villa de Retiro Coincidían con la película Bueno En ese contexto Fue porque Jorge Bergoglio Era arzobispo De la ciudad de Buenos Aires Sí Y el doctor de la Rúa Que era candidato A presidente Por el Frepaso Era intendente De la ciudad de Buenos Aires Y Querían hacer Como siempre Los terrenos De la Villa 31 Siempre son apetecibles Para hacer Los enjuagues Inmobiliarios Entonces Había muchos rumores Que venía la topadora Que iban a desalojar Esa palabra Tan dolorosa Que es Erradicar La Villa Vamos a erradicar A vos te parece Esta Villa Acá Entonces Jorge Bergoglio No tengo la información Pero hago la Interpretación De los hechos Dice Ah bueno Vamos a llevar Los restos Del Padre Mujica A la Parroquia Cristo Obrero A la Villa Y hacen una peregrinación Llevan los restos A la Villa Y es más difícil Pasarle la topadora A los restos Del Padre Mujica En la Parroquia Cristo Obrero Entonces Le puso freno A esa Apetencia Del Capital Financiero De hacer El negocio Inmobiliario Con los terrenos De la Villa 31 Yo soy muy hincha De la película Que han hecho Yo le pondría Hoy Las mismas Cuatro estrellas O cinco Porque La película Pasa la prueba De la posverdad Sí Porque tiene una película Con mucha verdad Los entrevistados Supongo yo Supongo por mi propia Experiencia periodística Que hace 25 años Tal vez sería más fácil Acceder A los testimonios Pero no estoy seguro No, no No estoy seguro Porque mirá Habla Firmenich Habla Si yo quisiera hacer Una nota Firmenich Sobre esto Porque yo he visto En la YouTube O en la televisión Cuando la hermana Del padre Mujica Que habla En el documental Marta Marta Mujica Marta Mujica Habla en el documental Que también Y Alejandro Mujica Los hermanos Y Carmen Los tres hermanos Tres hermanos vivos De Carlos Hay que conseguir Que los tres hermanos Hablen Sobre todo Alejandro Que dice que no había hablado nunca Dice en la película Dice yo nunca hablé Porque tenía miedo También De que vengan Y no Que lo maten Vamos ahora A la producción La producción 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 Nosotros Como Como Directores De la película Con Gustavo Poníamos la cámara Preguntábamos Y no Operábamos La respuesta No cortábamos No Poníamos Una voz en off Después de un testimonio Para descalificar Lo que decía El entrevistado Fuimos absolutamente Fieles A la aproximación Que cada entrevistado Daba Sobre Mujica En un En un En una tensión Muy grande En una tensión Muy grande Porque está No solo la muerte De Mujica Sino La violencia Que antecedió A la muerte De Mujica Se corta el aire Con una chile Pero era un momento Donde no había Blancos y negros Había múltiples Grises Entonces Graciela Daleo Dice Mujica No subió Una locomotora De la cual Se bajó Firmenis Dice Si Planteamos La lucha armada En el año 66 Como posibilidades Y a los Pocos tiempos Mujica Nos dice Yo estoy dispuesto A morir Pero no a matar ¿Por qué? Nosotros tomamos Ese riesgo Cuando dice Ese riesgo No dice Sobre morir Sino sobre matar Claro Y Mujica Se baja ¿Cuál es la diferencia Entre un cura Y nosotros? Está planteando Que es el problema De fondo Está planteando En estos temas Es el problema Espiritual De fondo El hermano Dice Él no quería La violencia Pero estaba Mezclado con ella Hay que entender Esa época Tensiones 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 Cuando la ve Marta La película Que había tenido Ese episodio De haber echado En la Villa 31 En una manifestación En una Peregrinación Al Pepe Firmenich Usted Retírese Porque usted Ha causado Mucha muerte En la Argentina ¿Qué interpreta La operación Infame De decir Que Montoneros Mató a Mujica? Interpreta Ah Si lo echa La hermana Firmenich Es el responsable La interpretación Traída de los pelos De los acontecimientos Tan delicados Bueno Entonces cuando Marta Nosotros terminamos El documental Y se lo dimos A todos los entrevistados Y me llama Marta Y me dice Le voy a hacer juicio ¿Por qué Marta? Porque en ese documental Está Mario Firmenich Bueno Y No, no, no Si está Firmenich Yo le voy a hacer juicio ¿Por qué? Porque yo tengo Un inconveniente muy grande Con el señor Firmenich Bueno Digo mire Nosotros no lo vamos a sacar Periodísticamente Es un valor muy grande Y aparte El testimonio Se ajusta a derecho Bueno Entonces usted Hágale decir otra cosa Firmenich No es nuestro estilo Nosotros no No vamos a hacer eso Le voy a hacer juicio Usted nos va a hacer juicio Y le va a dar más Trascendencia Al documental Yo le voy a tener Que agradecer Marta En buenos términos En buenos términos Muy buena persona Estaba Conmovida Hay que entender también Lo estoy contando Desde la mayor ternura No desde el reproche Una muy buena persona Evidentemente Hermana Del padre Mujica Con ese sufrimiento Para ella Y toda su familia Sus hijos Hay que entenderlo Yo lo Yo era más chico Pero entendía Entendía La humanidad Y al Le digo No, no Piénselo Marta Está bien el trabajo Aparte el trabajo Se ajusta A El camino De Mujica De Abrazar Una metodología Y después Despegarse De esa metodología Ahora Esa diferencia No se saldó Con las balas De sus amigos Lo mata La triple A Lo dice Alejandro Y lo dice Ricardo Capelli Que vio al mirón En el banco Con la metralladora O sea No, no Eso está claro Está claro Lo que usted dice Pero yo no quiero Compartir Un espacio Fílmico Con el señor Firmení Y a las 72 horas Me llama Marta Me dice Venga a tomar un café Fui Y dice Mire Lo hablé con mis hijos Lo hablé con mis hermanos El documental Se ajusta a lo que pasó Así que Le agradezco O sea Absolutamente Armonía Ahora Estos problemas Personales No podían Estos problemas Personales Fueron utilizados Por la operación De los servicios De inteligencia De matar a Mujica Y tirarle el cadáver A A Montoneros Lo mata la triple A Vos nombraste Ortega Peña Claro Ortega Peña Fue el primer asesinado Por la triple A Firmado El primer Muerto Por la triple A Que la triple A Firma El primer muerto Por la triple A Sin ser firmado Es Carlos Mujica Disculpame Y el atentado No 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 finalmente Letal Digamos A Hipólito Solar y Rigoyen No fue ese El primer atentado Que hace la triple A Es posible El atentado Lo que pasa Que no lo matan Yo no sé Si es antes O después No lo matan No, no Zafa Porque Dios es grande No sé Si es antes O después Del 11 de mayo No lo tengo preciso Ahora Porque viste Que en la data Así cronológica También se juega Historia Claro, claro Política presente Pero el primer muerto Por la triple A Asesinado Es Carlos Mujica Ortega Peña Si vos No, Ortega Peña Es el primer muerto Por la triple A Filmado Firmado por la triple A El primer muerto Fuimos nosotros Asociación Anticomunista Argentina Primero Fue Carlos El primero fue Carlos Mujica Y ese Sin firma Sin firma Por eso todavía Se puede discutir esto Si, por eso lo discuten Los operadores De los servicios De inteligencia Pero lo que la película Tuya Y de Gordillo Transmite Y radia Es que todos Esos entrevistados Tienen verdad Yo no soy hincha De Firmenich Para nada Pero le veo Que el tipo No está mintiendo Ahí Está diciendo la verdad Esto se lo veo Y el día De ese episodio Que ya me lo vi Más de una vez Cuando Marta Mujica Le pide que se vaya En términos Enérgicos Y hay una periodista Que hostiga También echa línea al fuego Ahí dice Porque usted La actitud de Firmenich Para mí Es la de un tipo inocente En esa circunstancia Evidentemente Pero la película Mira Muestra las claras Es un documental periodístico Con rigor Muestra las claras Que Mujica En un momento Se Difiere con montoneros Difiere con mucha claridad Ahora Eso no es El motivo Del asesinato El motivo Del asesinato De Mujica Dicho por Alejandro Mayol Dicho por el hermano De Carlos Mujica Alejandro Planteado por todos Los entrevistados Y certificado Por Ricardo Capelli Que fue Una víctima De esa ráfaga Ametralladora Hasta seis meses En terapia intensiva Ricardo Es que Mujica La renuncia Públicamente En una asamblea A Loperrega Con la asamblea Con los villeros Con los villeros Y reafirmo Mi adhesión Al gobierno Del general Juan Domingo Perón La renuncia A Loperrega Y Y Mujica Mujica Había sido Tentado por Perón Para ser ministro De bienestar social Ahí aparece Una pulseada Grande Con Loperrega Y Firmení Y Firmení Dice algo Comete Lo que yo digo Dice Mario Eduardo Firmení Comete Lo que yo digo Un acto De ingenuidad Es de aceptar Un nombramiento En el área De un Agente enemigo Por Loperrega Y los villeros Tanto Emanuel Mirón Como José Valenzuela Dice Bueno Nosotros Fuimos consultados Y Domingo Bresi El sacerdote Como sacerdote Del tercer mundo Mujica Nos consultó Y le dijimos Bueno Aceptá En bienestar social Porque vamos a tener Más recursos Para la villa Esas contradicciones Ocurrieron Y son Parte de la historia Y están 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 Cuando habla Perón En sus libros De que La tarea Del conductor Es muchas veces Como surfear En una ola Como montar Un caballo Difícil Que es la época El espíritu de época Te lleva para un lado Y de eso habla Graciela Daleo Como vos lo acasen En el documental Y Firmenich También Porque él también Se plantea Y bueno Nosotros no podíamos Hacer otra cosa Que seguir En la ola En que ya estábamos Y Mujica Intenta salir De esa ola Porque él dice Yo me acuerdo De esto de los libros Que él En el momento bendice la metralleta Mujica y después se arrepiente y dice pido perdón por haber bendecido la metralleta ahí hay algo que está dando vuelta incluso está expresado por Carlos Mujica en el día del entierro de Gustavo Ramos y de Fernando Balmedina donde el padre Mujica con el padre Benítez dan la misa Hernán Benítez van los dos presos y Mujica pide perdón y Carlos Mujica lo plantea con mucha claridad esa diferencia con respecto a la conducción de Perón está claro pero ¿qué hay entre los chicos muchachos, compañeros de Montoneros y Mujica? 20 años de diferencia Carlos Mujica lo asesinan en el 74 con 44 años y los muchachos tenían 20, 22, 25 entonces ahí hay una mirada una mirada también etaria de la coyuntura son unos cuantos años menos que Perón ponele 35 años menos que Perón y 20 años más que los muchachos entonces esa mirada de Mujica transita por distintos matices ahora no le echemos las culpas a esos matices de un brutal asesinato el asesinato es del agente enemigo porque la operación de hoy ya no me preocupa no me preocupa la de hace 25 años el 11 de mayo del 99 yo prendo la radio y escucho al locutor Julio Lago decir hoy se cumple 25 años del asesinato de Carlos Mujica en mano de Mario Eduardo Firmení yo no era usted que lindo matan uno le tiran el cadáver al otro y en 25 años se repite la misma cantinela pero la película tiene la gran virtud de que si vos la pasaras hoy por supuesto no te voy a tirar el tema de medios que es tu especialidad pero si se pasara hoy en los medios sería una carta muy importante muy contundente para la verdad jugando del lado de la verdad y no del digamos cualquier cosa la búsqueda de la verdad y las operaciones capciosas la idea es poder discutir discutir porque hay múltiples aproximaciones pero no caer en la trampa de la operación Martín Loza hablando de operaciones y operadores Martín Loza que nos está operando hoy nosotros en el estudio Chicha Mariani de Radio Caput hacemos nuestra un poquito postergada pausa de hoy porque el espíritu de época que nos trae Gabriel Mariotto es difícil de tener que vos le pones un dique o parar la ola con un abanico y cuando volvamos vamos a darle los minutos a Marcelo Ángelo Caruso para que nos diga algo sobre Feria del Libro y Poesía y demás dale ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? primero lo importante prenda el teléfono abra el Play Store de Google tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput Caput con C no desesperes es la única que hay toque el botón instalar y espere unos instantes la aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente busque el icono en su celular los quiero mucho los aprecio los admiro mucho lo que hacen los felicito y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput sería un placer para mí realmente Radio Caput mandanos un whatsapp mandanos zaraza y noticias 11 65 16 44 46 en Morón 40 mil vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular súmate a ojos en alerta al 11 55 85 mil y descarga Morón alerta desde Play Store Municipio de Morón Corazón del Oeste Solidaridad Voluntariado y Asociativismo Anoche soñé contigo Proyecto Colectivo El programa radial de Asociactiva Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Solidaridad Voluntariado y Asociativismo Subite al Bondi de la Solidaridad Proyecto Colectivo Proyecto Colectivo Los jueves a las 5 de la tarde en Caput Radiocaput.com Mientras todos duermen algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos Rx Seguinos en Twitter arroba Radio Caput o en Facebook Radio Caput ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia Las noticias en tu celular Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 Y recibilo gratis todas las mañanas Bueno, la seguimos Gabriel Mariotto Se me espiantó me parece Marcelo Ángelo Caruso que es nuestro hombre de la literatura y estas cosas porque me dejé llevar por la ola me fasciné con el relato y las cosas que plantea este documental que yo recomiendo verlo donde se puede difundirlo Está en YouTube Porque cuando Firmenich dice ya estábamos jugados en una cosa y empieza él 25 años después de ese momento o del 76 menos todavía él esboza ahí como un análisis de lo que se había vivido en ese momento y de la toma de decisión ¿Qué hago ahora con esto? Graciela Daleo también Entonces como eso para mí es una cuestión que va a pasar mi generación la tuya y se va a seguir analizando comunitarios y federales lo que fue ese momento de los 70 las decisiones que se tomaron para un lado y para otro Esta película es un testimonio vivo extraordinario Fijate si será importante que te vuelva No quiero decir los nombres de los autores porque me dan bronca y porque algunos los conozco y algunos los conozco de que eran así y empezaban ¿Cómo puedo estar publicando estas cosas? Entonces como se me espiantó Caruso mi ídolo de la literatura mi novelista de cabecera porque nos pasamos un poco de largo voy a dar yo algunas referencias de la Feria del Libro porque el sábado fui al Centro Cultural Mujica y al Victoria para ver la película entonces me conecté conocí gente que yo no conocía que me vino bárbaro conocer como Eduardo Di Cola por ejemplo que nos pusimos a conversar y Di Cola era una figura fantástica yo le hablaba como si fuera modó en la tribuna de Chacarita mirá quién me tocó al lado me acuerdo siempre de Guillermo Mordillo el dibujante el dibujante argentino que me contaba fue una gran figura Mordillo pero él era muy también por ejemplo me contaba una vez en Roma que había una gran exposición de su arte de él de Mordillo en Roma él salió a fumarse un cigarrillo a la puerta y dice paró un FIA 600 y se baja un tipo y pregunta ¿qué hora es? y era Federico Felini y si yo me quedé era Federico Felini vos estás al lado de uno y en el FIA 600 estaba Julieta Massina la mujer la gran actriz mujer de Felini esas cosas que vos estás al lado de un tipo que no sabés quién es pero el tipo era un fenómeno jugó en Diputado Correo Argentino había jugado jugaba en Primera digamos yo no sabía gran amigo y compañera me pasó una vez había un remisero en la revista El Gráfico que sabía tanto de fútbol que me impresionaba me decía no Palermo hay que marcarlo en sándwich uno adelante y otro atrás porque es grandote yo decía ¿vos cómo sabés eso? y me dice no porque yo jugué en Huracán Jorge Alvil papá del arquero claro exacto había jugado con Dopasso en la primera Duracá y sabía de verdad fútbol ¿cómo sabés? me lo enseñó el Gistano Juárez ese tipo de cosas me contaba cuando iba a la carmes con Dopasso con el negro Dopasso había que patear a un muñequito y lo vaciaban el de la carmes porque acertaban todos los tiros bateaban también en el agüero bueno la cuestión es que también me lo conocí en el victorial a Ricardo Capelli claro que dio una charla hermosa yo lo grabo todo eso este que la veo a vos también ahí pero mejor si venís que si pasamos la grabación charlando con Ricardo Capelli entonces dije no ya está invitado a venir aquí al estudio de Chichamaría ni a Radio Caput este y también me fui a la feria del libro aproveché que tenía que ir tuve que ir tres veces a la feria del libro ¿no? por actividades distintas y aproveché la última vez que fui para este comprar el libro de Ricardo Capelli que me parece un libro extraordinario apenas me lo devore porque se lee con fascinación rapidito sí un gran trabajo me lo voy a decir Ricardo Benito porque me dijo que va a venir si bien si va a venir estuve bueno la primera vez que fui fui justamente a verlo a Marcelo Angelo Caruso que leía poesías en un stand de Milena Cacerola y un grupito de editoriales hay tantas editoriales que es extraordinario yo le decía la vez pasada citando al gran Adolfo Pedernera que dice este es un país que usted siembra tapones y crece en jugadores de fútbol acá todo está lleno de escritores vos tirás una biroma y están poetas escritores por todos lados y muchas editoriales un saludo muy grande a Coco Manuquiano que está editando unas cosas maravillosas que lo vi también en la feria fui a ver en el stand de la red cultural intersindical la presentación de un libro la condujo Marco Aurelio Rosselli el director del Instituto Jauretche de Merlo provincia de Buenos Aires una reedición del modelo argentino para el proyecto nacional de Juan Perón prologado por Pablo Viró que habló en la oportunidad un fenómeno ese Viró se lleva puesto parece ratín una locomotora estuvo Darío Villarroel otro que me conquistó que bien menos mal que viene y el profesor Sergio Mazzuco que ha sido un poco de coordinador en el mismo acto que estaba Alejandro Tarruela estuvimos charlando presentaron un libro sobre el problema de la aeronáutica esta de las low cost el fracaso de toda esa iniciativa un libro de Fabio Basteiro y Roberto Reynoso estaba Ariel Basteiro también los hermanos aviadores que son amigos de un amigo mío de Alfredo Castellani también fui a ver a Hugo Maradei que presentó una mesa en nombre del Museo de la Ilustración Gráfica Maradei es un tipo que yo adoro porque es un gran coleccionista de humor gráfico y él le armó al Macrismo el Museo del Humor Gráfico en la Múnich de la Costanera Azul un trabajo maravilloso que como todos los tipos buenos que yo he registrado que estaban en el Macrismo a todos los echan flit lo sacan lo sacan le sacan la Múnich y la ponen para una tontería esto lo digo yo pobre Maradei que él es amigo de ellos espero que se lo van que estuvo Liliana Varela con Belarga que es de Cultura de la Nación y Luis Tarantino de la 2x4 de la Radio de la Ciudad que son expertos en el tango porque el tema era tango patrimonio de la humanidad como se logró poner al tango como patrimonio de la humanidad Liliana Varela que va a estar acá después de Ernesto Jauretche Liliana Varela nos va a contar como está luchando también para que el chamamé sea reconocido como patrimonio de la humanidad el chamamé que es glorioso también el chamamé es glorioso esto se hizo ya que estamos en la sala Carlos Borostiza así de paso lo nombramos a Carlos Borostiza me compré el libro de Capelli me compré un libro de Rodolfo Braceli titulado El error de tener frío Braceli es un genio de mi época un gran ídolo que ha hecho la biografía el reportaje la ha hecho el libro de Mercedes Sosa entre otras cosas maravillosas que hizo y también me compré el libro de Pablo Melichio en conversaciones con Adolfo Pérez Esquivel titulado Para ser humanos ese todavía no lo abrí todavía no lo leí pero te hago esta pasada ¿viste cuánta gente que vos mallás? sí, sí estos que te nombré los tenés a todos alguna vez pasaron por el Mujica o por el Victoria o vos fuiste al Instituto Perón tengo gran admiración por muchos de ellos por todos lo nombraste claro ahora con Braceli nunca dialogué pero siempre lo leí y siempre lo admiré me pareció una persona muy significativa de haber transitado medios del sistema y siempre con línea propia ¿no? sí esa es una gran definición de Braceli porque yo estoy hablando de un mundo incluso anterior al tuyo porque yo cuando te hablo de la revista Gente yo soy testigo de la época de las revistas hoy es impensable que una revista lidere algo pero en la época mía las revistas eran más importantes que la televisión y cuando venía Oswaldo Arrizone por ejemplo venía un periodista nuevo venía un estudiante de periodismo a presentarse a la revista El Gráfico y quería entrar a la revista y Arrizone decía no pobre pibe estudia periodismo luego con el tiempo y yo entendía lo que Arrizone decía con el tiempo hoy mismo si no estudia en algún lado de periodismo no le das bola porque si de dónde salió qué quiere cómo cambió rápidamente toda esa historieta y cuando la revista Gente era el fenómeno el boom lo que hoy sería un programa de televisión exitoso Rodolfo Braceli con Chiche Gelb con Víctor Sueiro era de las grandes figuras del momento el bigote a costa Alejandro Saint Germain eran los tipos José de Ser eran figuras pero por la escritura José de Ser después hizo famosa en la televisión con los platos voladores ¿te acuerdas? acá está el ovni acá está el ovni pero en ese momento era y el padre Mujica a su modo también fue un fenómeno mediático claro porque tenía una figura muy impactante en los medios y de hecho en la película en el documental padre Mujica empiezan con él en la televisión en el programa El Público Quiere Saber es un programón porque le hacen múltiples preguntas que él aborda desde esa coyuntura del año 72 pero con toda la profundidad de de su peronismo que es desbordante es un peronismo desbordante había estado con Perón después fue invitado al charter del retorno de Perón el 17 de noviembre y en ese contexto en los medios de comunicación que iba y venía con definiciones muy de cross a la mandíbula definiciones tajantes jugadas y fue bueno ese programa lo conducía Raúl y fue realmente muy significativo con eso abren en el documental con él en la televisión un programa parecido vos sabés que en el libro en el libro de Ricardo Capelli que generosamente me invitó a formar parte del panel en la presentación Ricardo hubo mucha gente por supuesto y le dieron la palabra a un compañero yo lo conozco de las marchas compañero lo conozco de las marchas nunca había hablado con el compañero pero lo conozco nos saludamos hola como andas hola como andas como quien se conoce de tomar el tren todos los dos mañana los plateístas en la cancha exacto hola como andas muchachos bueno pero nunca había hablado con él y lo escucho le dan la palabra a Ricardo Capelli dice entonces se pone a hablar bueno yo lo conocí a Mujica esta esta la militancia y me dice Gabriel yo estuve en el cine Cosmos cuando se presentó la película me pareció raro ¿no? hace 25 años mira el dato registrado yo estuve en el cine Cosmos donde se presentó la película porque yo estoy en el programa del pueblo quiere saber entonces inmediatamente empecé a mirarlo año 72 2024 estamos hablando de 60 años 50 y pico de años entonces y a los 10 segundos recuerdo quien es el pibito que le hace la pregunta a Mujica ahí te hice cuenta que era él ah mira un pibe de 18 años en el pueblo quiere saber le hace una pregunta profunda a Carlos Mujica socialismo nacional y Latinoamérica y Mujica responde y el pibito del pueblo que le hace a ver era el compañero de las marchas extraordinario 50 y pico de años después 52 años después ahora en el victorial en las cosas que se dijeron porque habló Gustavo Gordillo un rato habló Ricardo Capel algo que se dijo sobre la realización de la película fue que ustedes por ejemplo iban y entrevistaban no sé a Alejandro Mujica largamente y después lógicamente seleccionan lo que van a poner ahora el material grabado original lo tengo lo tenés al Pepe Firmeniz lo grabé yo en Cataluña 7 horas fuiste a Cataluña a grabarlo ah pero es extraordinario 7 horas fuimos y tenemos unas conversaciones muy lindas lo que vos detectaste no es una tontería no no yo lo sé porque a mí me atraviesas lo que vos detectaste está ahí y no está en ningún otro lado esa reflexión nosotros éramos demasiado jóvenes y Perón era demasiado grande nosotros queríamos que gire a la izquierda en vida de Perón y Perón nos decía no muchachos esto no es tan fácil no se puede hacer y bueno pero lo otro era una trampa igual dice y eso tiene que ver con una definición que yo recibí en las largas conversaciones con Mario Eduardo Firmeniz acerca de cómo se llega a ese momento cómo se llega a ese momento producto de yo voy a dejar el concepto nosotros nosotros lo pusimos sin preavisar y es la primera respuesta que tengo en 25 años de alguien que dice ¿y esto? y ahí está ahí está la clave porque esa clave tiene que ver con un cambio de actitud en el gobierno de Alejandro Agustín Lanús Lanús se plantea Perón no viene porque no le da el cuero si viene Perón me como un sapo una línea dura antiperonista total de provocación a Perón y después dice que venga Perón el gran acuerdo nacional y un cambio de actitud con respecto a Perón en el país o Perón en el exilio Perón en el exilio o Perón en el país en el gobierno de Lanús ese cambio tiene que ver con esa definición que hace Firmenich que dice bueno estábamos en ese año y ¿qué nos pasaba? nosotros queríamos que gire rápidamente hacia la izquierda y Perón nos decía que no se podía porque no se podía porque había condicionamiento en realidad dice Perón estaba muy grande nosotros éramos muy jóvenes hay una autocrítica muy fuerte que es una descripción de la situación ahora yo me pregunto o pregunto ¿por qué cambió Lanuce? acelerando el proceso ¿en esa respuesta? si existiese una respuesta para eso se puede empezar a abordar el 73-76 desde otro lugar claro ahora qué difícil es la toma de decisión ¿no? y la toma de decisión es absolutamente personal y absolutamente compleja y hay un momento que no hay más remedio que tomarla que decís bueno está qué sé yo me tiro se incendió la casa ¿qué hago? vamos a algo más simple de ayer córner para Boca a los 46 claro quedate Lema anda Lema bueno ahí ves el problema hay dos cosas vos sabés que yo te iba a preguntar tenía referenciado la metáfora porque el partido de Boca ayer Boca lo gana 1 a 0 y ya en el último minuto con todo a favor córner para Boca y los defensores de Boca se van a cabecear como si Boca estuviese perdiendo y la gente se agarraba la cabeza ¿a dónde van? por supuesto Bilardo hoy tengo un largo mensaje de nuestro amigo Poncico explicándome que Bilardo decía y yo lo recordaba el Cholito Simeone que la peor jugada es el córner a favor porque si te agarran en contra te liquidan y la empataron a Boca así entonces yo me acordaba algo de Menotti que decía se puede dejar de marcar se puede dejar de patear se puede dejar de correr pero no se puede dejar de pensar entonces alguien tiene que pensar entonces la pregunta que yo te iba a hacer si se daba pero esa que salió el tema era con esta metáfora esta comparación futbolera el peronismo hoy ¿quién lo está pensando? en sentido de las tomas de decisión ¿dónde está el pensamiento? ¿está ahí arriba y estamos todos tratando de pensar? porque no está Martínez dijo la culpa fue mía el técnico de Boca dijo la culpa fue mía porque yo soy el conductor yo creo que Martínez tiene un problema con la conducción que es que Riquelme no le permite conducir con libertad esta es mi interpretación del asunto luego creo que también tiene que haber un trasvasamiento generacional en Boca que Riquelme impide que se haga porque vos tenés que elegir Paul Fernández es un gran jugador pero vos más Pasarela también y Bilardo cuando tuvo que decidir que era el momento de Maradona y no de Pasarela lo decidió y lo hizo en Boca tienen a Lecky Fernández y tienen sobre todo a Medina tiene que decidir un cambio generacional y Riquelme lo impide porque Riquelme va a la televisión y dice Paul Fernández lejos me juego de Boca lo debemos todos no dejá que está conduciendo bueno ¿quién está conduciendo el peronismo? ¿dónde está el pensamiento? está en sus bases está en sus bases ahora hay más discusión de táctica y de coyuntura que de rumbo yo lo estoy pensando yo no soy nadie yo soy un militante de base pero yo lo estoy pensando yo lo pienso por fuera de la táctica y por fuera de la coyuntura para mí la película Padre Mujica aporta mucho como detonante como impulso para que se piense es para pensar una época pero como metodología es muy presente todo sí porque el pasado el pasado se activa desde el presente absolutamente entonces si bien los hechos son los mismos la implicancia de esos hechos vistos desde hoy tienen otra dimensión a los vistos desde ayer y seguramente hasta a los vistos de mañana pero bueno yo lo estoy pensando ¿alcanza con eso? a mí me alcanza yo lo pienso y como lo pienso pongo en cuestionamiento otros sectores que están más en la coyuntura por ejemplo yo me animé a decirlo en la feria del libro lo voy a decir ahora acá la interna o la diferencia metodológica coyuntural Mujica Montonero de eso se aprovechó un agente enemigo López Rega para matar a Mujica ¿me explican la interna Máximo Axel? claro claro me explican esta interna a mí me gustan las internas ahora si uno quiere privatizar el banco provincia y el otro lo quiere dejar en la provincia y hay una interna bueno estamos con posiciones difíciles distintas necesitamos resolver este conflicto de orden de rumbo ahora yo quiero lo que vos tenés vos no me quité lo que yo tengo vamos una interna bueno pará que está gobernando mi ley a mí me parece que ya nos tenemos que ir pero como situación desde la hinchada desde la tribuna que para mí sería ideal agarrarlo a Kicillof a Máximo a los más veteranos que son como Aníbal Fernando y demás sentarlo a Moreno Tomego Moreno a Papaleo a ver la película Padre Mujica y entonces hacer el cine debate después como haría Salvador San Maritano Martín Schorr Martín Fermat mira lo que la tienen clara para cerrar esta conversa tan linda Horacio como siempre tenemos cuando venimos yo me siento tan cómodo de conversar con vos de compartir pero los que la tienen clara 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 son los voceros del enemigo que ya no son solo voceros sino son parte activa del círculo rojo vos ves TN entonces de 8 8 y cuarto le pegan a los dirigentes gremiales son todos malos los dirigentes gremiales el que no es dirigente gremial dice y viste los dirigentes gremiales tienen algunas cositas viste después viene de 8 y cuarto 8 y media todos los dirigentes sociales todos malos y los dirigentes gremiales pues si viste los dirigentes sociales tienen algunos problemitas después le pegan a Cristina entonces los que no están con Cristina dicen y viste Cristina tiene algunos problemitas después le pegan a los gobernadores entonces los que estamos con Cristina decimos, bueno, los gobernadores tienen algunos problemitas después le pegan a Máximo y los que no estamos con Máximo decimos y viste, tienen razón, porque Máximo tiene algunos problemitas y después le pegan a Axel y los que están con Máximo no están con Axel, dicen, viste, Axel tiene algunos problemitas y después a las diez y media de la mañana dice, viene con con Masa el problema es Masa y a las doce y cuarto dice y viste, grabó y viste, el problema grabó entonces, los que la tienen clara son ellos entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es todos los que nos ponen la luz roja, juntarnos de alguna forma, porque ellos la tienen clara y nosotros decimos, bueno, lo que dicen este tiene razón, porque me beneficia a mí en una carrera sorda que termina con un gobierno cipallo, entreguista como nunca de Javier Milley entonces, a ver si podemos ser un poquito inteligentes ¿no? me hacés acordar muy gracioso lo que decís los 15 minutos dedicados a cada uno como en la programación ¿no? me hacés acordar a Andy Warhol el artista pop estadounidense que pronosticó en el futuro todos seremos famosos durante 15 minutos y ahora es 15 minutos de darte a todo le darán a todo perteneciente al campo nacional y popular será registrado ahí con un suelo a nadie se le aniga un poco de rating negativo ¿no? y que le tiren un baldazo de de bosta de bosta de injurias y de calumnia Gabriel Mariotto gracias extraordinario la seguimos gracias un gran abrazo a la familia a los compañeros a las compañeras y re lindo venir a visitar fantástico con la radio Caput Martín Loza querido nos vamos muchas gracias por haber estado la próxima vez con Ernesto Jauretche en Caput había un viejo pasan cosas dice así si uno tiene un amor una muchacha una cosa que le anda por la piel por todas partes digamos un octubre un poema y pasa algo ocurre que viene el mal la peste una desgracia los cretinos es mascadores de chicle odiadores de todo lo que crece un yankee hijo de puta los cretinos mascadores de chicle para ser más precisos a matarlas un yankee hijo de puta entonces ya no se puede hablar así no más es necesario odiarlo destruirlo hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo salirles al encuentro como sea y además decir como un rezo casi obligatorio yankee hijo de puta todo lo que hizo y enseñárselo a los chicos radio caput caput por amor a la vida nada más simplemente esas cosas Norberto Galazo en caput querés arrancar la mañana bien informado que no se puede Gracias.